Hacía falta un ángel en el cielo Y Dios te ha elegido a ti Sé que estarás mejor allá con ellos Pero aún así duele verte partir Son egoísta pero aquí nos haces falta Y de Dios sentimos celos Pero Él también te ama y te ha llamado Porque te necesita allá en el cielo Le hacías falta y te ha llevado Para alegrar sus días con la belleza De tu sonrisa que tanto disfrutamos Te necesita para adornar su cielo Eres la estrella que alumbrará mis noches Y velará mis sueños Hacía falta un ángel en el cielo Y nos suele despedirnos Aunque sabemos bien que algún día Volveremos a reunirnos Suena egoísta pero aquí nos haces falta Y de Dios sentimos celos Pero Él también te ama y te ha llamado Porque te necesita ya en el cielo Le hacías falta y te ha llevado Para alegrar sus días con la belleza De tu sonrisa que tanto disfrutamos Te necesita para adornar su cielo Eres la estrella que alumbrará mis noches Y velará mis sueños Y velará mis sueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!